En esta presentación, continuaremos con nuestro estado de flujos de efectivo utilizando el método indirecto, analizando el cambio en las cuentas por pagar. Vamos a utilizar esta información en nuestro estado de resultados de balance general comparativo, y otra información centrándonos principalmente en el balance general comparativo, creando una hoja de trabajo con este aspecto. Básicamente, este es el balance general comparativo, pero en un formato de balance de prueba posterior al cierre. Tenemos nuestros dos periodos, y la diferencia entre esos periodos aquí, nuestro objetivo es encontrar un hogar para todas estas diferencias. Una vez que lo hagamos, terminaremos básicamente con el cambio en efectivo que es nuestro resultado final que estamos buscando. Hemos analizado esta información en términos de los flujos de caja de las operaciones. Actualmente estamos revisando los activos corrientes y ahora estamos pasando a los pasivos corrientes. Así que hemos analizado las cuentas por cobrar, el inventario, los gastos pagados por adelantado. Los tenemos aquí. Vamos a pasar ahora a un pasivo. Y fíjate cuando hacemos eso, cuando estamos trabajando desde la hoja de trabajo. Nos estamos saltando algunas cosas aquí, y hay dos formas en que podemos hacer esta hoja de trabajo. Podríamos ir una por una, línea por línea, y tratar de averiguar a dónde va cada una de estas líneas, ya sea en los flujos de efectivo de la operación, la inversión o el financiamiento. O podemos omitir lo que probablemente se hace con más frecuencia. Y podríamos hacer los flujos de efectivo desde el punto de vista operativo, porque ahí es principalmente donde miramos, así que ya sabes, ahí es donde va a estar la mayor parte de la actividad y trabajar de arriba, abajo en el estado de flujo de efectivo. Entonces, cuando revisamos estas cuentas, podemos ver, está bien, bien efectivo, aunque eso está en la parte superior de mi hoja de trabajo, está aquí abajo en el estado de flujo de efectivo, ese es nuestro resultado final. Y luego vamos a cuentas por cobrar, vamos a pasar a cuentas los activos corrientes, y luego los pasivos corrientes. Por lo tanto, las cuentas por cobrar están al día. Trabajamos con que el inventario esté al día. Hemos trabajado con eso, gastos prepagados corrientes. Hemos trabajado con eso y luego con equipos que no están actualizados. Eso es algo que no es un activo o pasivo corriente. Entonces, lo que hacemos es que podríamos decir, está bien, esto dice específicamente los activos y pasivos corrientes. Así que no va a ir aquí, o podemos pensarlo y decir, bueno, equipo. Cuando compro o vendo equipos, normalmente debito CAD. Es decir, evitar equipo y crédito, efectivo por éstamo no tiene nada que ver con el estado de resultados, por lo tanto, no forma parte de los flujos de efectivo de operación. Por lo general, cuando vendemos el equipo, generalmente obtenemos efectivo y crédito para el equipo. Podemos tener una ganancia, pero en realidad la parte principal de la misma tampoco forma parte de la cuenta de resultados. Por lo tanto, el equipo no pertenece realmente al estado de operaciones, de los flujos de efectivo de las operaciones, sino que va a ir a las actividades de inversión. Y luego si bajamos a la depreciación acumulaba. Lo mismo que ya hicimos, que nos ocupamos de eso en la depreciación. Esa diferencia está dentro de la depreciación. Y luego tenemos las cuentas por pagar, y ese es un pasivo corriente, que enumera aquí mismo, que vamos a ver los cambios en los activos y pasivos corrientes. Así que estamos aquí viendo este cambio en las cuentas por pagar. Entonces ahora ya hicimos todos estos activos corrientes y notamos este tipo de terminología. Nos dimos cuenta de lo que pasaba con las cuentas por cobrar. Observamos que cuando hay un aumento por aquí, va a disminuir por aquí, y cuando hay una disminución por aquí, va a aumentar por aquí. Para el activo corriente. Ahora vamos a los pasivos y podríamos decir, bueno, va a ser el significado opuesto, aquí está nuestra terminología. Ahora, si aumenta en nuestra hoja de trabajo, va a disminuir en nuestro estado de flujo de efectivo, va a reducir la utilidad neta. Así que, de nuevo, podríamos averiguar las cuentas por cobrar, la lógica de las mismas, y una vez que tengamos eso, aplicar esa misma lógica a todos los demás activos corrientes y simplemente invertirla. La misma lógica sería indicar esta inversión en los pasivos, siendo entonces lo contrario. Pero luego queremos pensar en esto. También es útil pensar en términos de cuentas por pagar. Por lo tanto, pensaría en esto en términos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, en cuanto a por qué estamos aumentando o disminuyendo estos cambios. Entonces, por ejemplo, aquí en el período anterior, teníamos 102 mil en cuentas por pagar, bajó a 17,750, una disminución de 84 a 50. Esa disminución, esa disminución, va a disminuir la utilidad neta en el estado de flujos de efectivo, mientras que si estuviéramos hablando de una disminución en un activo corriente, aumentaría. Así que pensemos en eso. Y así, básicamente, estamos viendo cuando va a haber un aumento y cuando va a haber una disminución, los dos tipos de transacciones para las cuentas por pagar. Entonces, cuando suben las cuentas por pagar, típicamente, pensemos en un gasto. No vamos a pensar en el inventario, porque eso enturbia un poco las aguas. Así que simplifiquemos este proceso y digamos que teníamos un gasto a cuenta, por lo que vamos a acreditar las cuentas por pagar, algo que debemos en el futuro, y vamos a acreditar el gasto, y sabemos que el gasto entonces va a ser una cuenta de estado de resultados, y por eso estamos tratando con el estado de resultados. Pago. Así que esto simplificará el proceso. Si revisamos el inventario, por supuesto, llegaremos al mismo resultado, pero será un paso un poco más largo. Este será un paso fácil y agradable, tal como lo hicimos con las cuentas por cobrar. Entonces, si vamos a nuestra cuenta T, entonces, por supuesto, las cuentas por pagar suben con un crédito. Entonces, ¿está aumentando con un crédito cuando bajan las cuentas por pagar? Bueno, baja cuando pagamos en efectivo y debitamos las cuentas por pagar. Así que estas son las dos cosas que están sucediendo. Están ocurriendo mucho. Entonces, si miramos el GL, habría mucha actividad. Pero lo que estamos buscando en su totalidad, es lo que está sucediendo en su totalidad. Y así, si las cuentas por pagar suben, eso significa que esto está sucediendo más que esto. Así que, en esencia, esto sucedía con más frecuencia. Así que podemos pensar que, en total, esto es lo que sucedió con más frecuencia. Si las cuentas por pagar aumentaron, es decir, como el saldo acreedor está ganando, subió en la dirección del crédito, aumentó. Bueno, si ese es el caso, entonces habíamos registrado estos gastos que disminuyen los ingresos netos, por los que aún no se pagó en efectivo y así sucesivamente. En términos de efectivo, no deberíamos haber hecho eso, ¿verdad? Tenemos que revertir eso para que tengamos una disminución en el ingreso neto que no debería estar ahí, y luego tenemos que aumentarlo de nuevo, ponerlo de nuevo allí. Por eso, cuando hay un aumento en las cuentas por pagar, y vamos a aplicar la misma lógica a cualquier pasivo, entonces vamos a aumentarlo en el flujo de caja, porque tenemos que volver a agregarlo allí, porque lo que sucedió es que tuvimos este gasto que lo bajó, que no estaba relacionado con el efectivo. Por lo tanto, tenemos que volver a agregarlo. Sí, por otro lado, si miramos todas las transacciones en esta actividad, y sabemos que las cuentas por pagar disminuyeron. Luego, en total, esta transacción ocurrió más que esta. Así que pasaron más cosas, más esta. Así que podemos pensar en conjunto, básicamente esto sucedió, ¿y qué sucedió aquí? ¿Disminuiremos el efectivo? Pagamos en efectivo. El dinero salió a la luz. Eso va a ser parte de nuestro flujo de caja, y el otro lado son las cuentas por pagar. No es un gasto. No estamos registrando los ingresos netos en este momento, a pesar de que el flujo de caja se fue. Entonces, si las cuentas por pagar bajaron, lo tenemos. Tenemos que registrar este flujo de caja que se fue y que bajó. Es por eso que, cuando el flujo de efectivo baja, vamos a cuando las cuentas por pagar bajan, vamos a registrar una disminución en el estado de flujo de efectivo. También puedes pensar, por supuesto, que estamos pagando en efectivo aquí. ¿Cuando registramos el gasto? Probablemente el año pasado, el último período de tiempo, registramos el gasto en el momento en que lo incurrimos. Así que incurrimos en el gasto, y lo pusimos en cuentas por pagar aquí, y ahora lo estamos sacando, pero bajo una base de efectivo, deberíamos registrar ese gasto en el momento en que se gastó el efectivo o no está sucediendo en esta transacción. Es por eso que vamos a tener que disminuir el flujo de caja cuando las cuentas por pagar bajen. Entonces, una vez que pasamos por esta lógica, podemos aplicar esta lógica a cualquier pasivo, tal como lo hicimos con las cuentas por cobrar. E incluso podría ser más fácil pensar en las cuentas por cobrar también, porque los ingresos hacen que los ingresos netos aumenten, y es un poco más fácil pensar en muchas veces para revisar las cuentas por cobrar. También no estará pensando en cosas como el inventario, cuando piense en los ingresos, y luego simplemente aplique lo contrario a cualquier tipo de pasivo. Pero solo desde el punto de vista teórico, es útil pensar en ambos. Es útil pensar en las cuentas por pagar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos haciendo esto con la utilidad neta? Entonces, una vez que tenemos eso, una vez que hemos pensado en eso, entonces podemos simplemente escribir esto, tener una pequeña hoja de trucos y decir, bueno, si hay un aumento en nuestra hoja de trabajo sobre un pasivo, entonces vamos a aumentar nuestro flujo de efectivo. Si hay una disminución en nuestra hoja de trabajo, entonces vamos a disminuir el flujo de efectivo aquí. Una vez que tengamos todo esto configurado, entonces esa será nuestra última parte actual. Así que vamos a resumir estos elementos. Y cuando los resumimos, es común no recoger todos estos. Recuerda, vamos a volver a subir hasta la cima aquí. Así que estamos recogiendo el ingreso neto, la depreciación y luego las cuentas por cobrar, el inventario, los gastos pagados por adelantado, las cuentas por pagar. Para llegar a estos 51,650, los llevamos a la columna interior, y luego los sumamos a la columna exterior. Estos no representan débitos y créditos. Esto representa una suma de, ya sabes, solo un subtotal en la columna interna de los flujos de efectivo de las operaciones que luego desglosamos, y lo llamaremos flujos de efectivo netos de las actividades operativas. Ahora, este suele ser flujos de efectivo, pero solo tenga en cuenta la terminología. Si el flujo de caja bajaba, tendríamos que decir usado en o algo así, para indicar, en las palabras, la disminución. Así que cada vez que hacemos estos flujos de caja, tenemos que ser un poco más cuidadosos en términos de la terminología también. Cuando finalicemos esto, esto, es básicamente más una hoja de trabajo para obtener los números, los números. También hay que tener en cuenta que todavía tenemos que hacer ajustes en los ingresos netos, la depreciación y las pérdidas. Así que no hemos terminado, pero vamos a encontrar un hogar para todos estos números, y luego vamos a regresar y hacer esos ajustes. Gracias.